Música Vale, entonces vamos a empezar, lo dicho, la música suena como muy acelerada porque voy a pasar todo esto con el turbo A los que ya seis veteranos de la saga Pokémon, pues seguro que os habéis pasado este juego, lo conocéis Y los que no, por cierto, esta es la escena para combates, esta es la escena para el juego Y los que no, no se que hacéis viendo un reto como este porque os va a joder la experiencia De hecho yo no me lo he pasado nunca, pero tampoco es que me interese mucho las historias de los juegos de Pokémon y demás A mi lo que me interesa sobre todo es el competitivo, que no lo he jugado prácticamente mucho desde que era pequeño y demás Y retos de este tipo, o sea, lo que me interesa de este juego es la jugabilidad más que la historia Es un chico o una chica, no me siento representado, en realidad sí, soy chica Me voy a llamar como siempre, de puta madre, así que lo he dicho, aquí lo que me interesa es la jugabilidad Lo que me interesa es el reto, la historia, si hay alguien que se la conozca, pues iré preguntando conforme vayamos avanzando y demás Para no tener que estar leyendo todos los diálogos porque si no se va a tardar un huevo Protagonista 1, protagonista 2, si eliges chico, pues eres ese y si eliges chica, pues eres esta Te dan por culo, vamos a ir con el turno Así que bueno, volviendo al Pokémon, tenemos que hacer esto y ahora nos dicen que hay alguien en peligro Y vamos al payaso este Como digo, la historia no me la sé, porque no me lo ha pasado nunca Pero, pues hasta aquí sí que llego porque hasta aquí sí que he jugado en el otro... En Youtube, yo del futuro, acuérdate de poner arriba un link del Dual Heart Random Lock que hice con Tyrex Y eso Entonces, los iniciales que me han tocado son Duskull, el Pokémon tipo planta, que sabemos que no es tipo planta Pero bueno, son cosas del random Magnimbit, el Pokémon tipo fuego, que en realidad es eléctrico a cero Y Pidgey, el Pokémon de tipo agua, que es volador ¿Volador normal o volador solo? No me acuerdo ya Entonces, aquí está lo que tenía que explicar antes Tienes que hacer pruebas, o sea, me he spoileado hasta el primer combate Hay todas las hierbas que hay entre medias y más O sea, sé más o menos que Pokémon me pueden tocar de primer Pokémon Porque el primer combate contra el entrenador es obligatorio que ganes Si pierdes, vuelves a empezar hasta que ganes Entonces, dependiendo de lo que me saliera en la randomización Se pueden generar softlocks y tener que re-randomizar otra vez Para evitar esto, tenemos que mirar hasta el primer combate contra el entrenador Entonces, Pidgey está softlock Con Pidgey, el entrenador me saca un cliffable con un ataque eléctrico Y el Pidgey tiene un ataque tipo lucha que no me acuerdo Ya ve Corsé, creo que era, que hace huir a los Pokémon, pero no a los de entrenador Y picotazo, me parece A Pidgey está softlock Si subo, o sea, el nivel máximo del primer gimnasio es el 14 Y ni siquiera he probado, subiendo al 14 Ni siquiera subiendo al 14 puedo vencer al Pidgey No lo puedo utilizar De todas formas, yo creo que estos dos son mejores Pero Duskull evoluciona por intercambio al 37 Que lo he mirado también Con un tejido mágico o algo así Entonces, no sé si está habilitado Que los Pokémon que evolucionan por intercambio Porque es una configuración que se puede poner Aunque yo no he visto dónde Evolucionan automáticamente al 36 Así que Duskull Lo podría pillar, pero se me quedaría en Dusklobs Nunca podría evolucionar a Dusknoir A no ser que esa opción esté activada Y no sé si lo está Así que no me voy a arriesgar Mi única opción es Magnimate Que también evoluciona de forma especial Evoluciona a Magneton y luego a Magnesone Si sube de nivel en una zona eléctrica Si no recuerdo mal de la última vez Y en el anterior Dual Lock Yo lo pregunté a Tyrex Porque creo que tenía un Magneton también En el anterior Dual Lock Y me dijo que cerca de la tercera medalla Puede ser Había una zona eléctrica para de esas De electricidad estática Para evolucionar a Magneton Entonces Dusknoir con la tela terrible por intercambio Sí, lo que he dicho No me sabía el nombre del ítem Pero eso Entonces En teoría debería volver a randomizar Pero Se supone que a Magnimate Sí que lo voy a poder evolucionar Así que vamos a escoger a Magnimate Y es un Pokémon malísimo Para lo que tenemos ahora por delante Porque Esto es igual para todos Elijas lo que elijas Este Magmar Es imposible ganarle Ni con Pidgey Ni con Duskloops Dusknight ¿Cómo se llamaba? La Calavera No me acuerdo ¿Cómo se llama la Calavera? No me acuerdo Duskloops y Dusknoir Eran las evoluciones Pero no me acuerdo del base ahora Y lo he dicho antes Entonces Magnimate tiene picotazo No Tiene chupavidas creo Chupavidas y alivio Alivio se cura estados alterados me parece Y chupavidas Pues chupavidas El caso es Aquí hay que explicar Otra de las cosas que Hacemos al principio de este juego Que es que La inmunidad Ya sabéis Conocéis la inmunidad De varias ediciones y demás Normalmente es hasta que te dan las Pokébol Y puedes capturar Aquí la inmunidad Es exactamente igual Hasta que te dan las Pokébol Y puedes capturar Y es después del combate contra el entrenador El combate contra el rival Que es obligatorio Entonces aquí básicamente Podemos morir Y no nos resta vida Ni se nos muere el Pokémon para siempre Es la inmunidad de este juego Una vez hayamos hecho el combate Contra el rival La inmunidad se perderá Entonces aquí Vamos a morir Pero ni perdemos vida Por cierto Se me va a olvidar todo el rato Cambiar de escenas Ni perdemos vida Ni perdemos Al Pokémon Como tal Se me va a olvidar todo el rato Cambiar de escenas Lo sé Y aparte Tengo que hacer esto en tiempo real Vale entonces Tenemos un Magnimate De Pokémon inicial Si alguien se lo pregunta Los Pokémon que hay detrás Son las sombras De un equipo De mi último equipo De uno de mis logs Que están ahí Pues yo que sé Presentes Por eso Lusamine no pinta una mierda Tampoco ahí Pero el overlay Que está reciclado Era de Ultrasan Pero bueno Aquí hay un combate Fijo Que siempre me sale Que es Un dragón Tochísimo Que espero que me pueda tocar También Porque el combate Siempre me sale el mismo En cuanto voy por la mitad De aquí Es como un combate fijo Siempre sale el dragón este O sea A Noivern Espero que luego Aparte de en el combate fijo Pueda salir más adelante Para capturar Porque de primer Pokémon Capturar un Noivern Sería brutal Lo estaremos jugando Hoy estamos jugando Este Random Lock Este Hard Random Lock Gracias a que T-Rex lo canjeo Así que Vale He subido de nivel Con el Ripperio Importante No Voy a tener que volver a Pero tengo que curar Por los PP Antes de ir al Siguiente O sea Al combate contra el rival Que es lo que Tenemos que hacer Y ahí se nos va la inmunidad Y demás Voy a subir un poco De nivel aquí Porque más adelante Está muy jodido Subir de nivel Y vamos a ver que nos saca Aquí se puede Solflockear Y de hecho No creo que vaya a ganar A primer try Vas a ver por qué Quitamos el turbo Bruno saca a Sinks Y dices Sinks No parece nada poderoso Aparte Por sí Pues estamos Prácticamente igualados Eléctrico Contra Eléctrico A cero Y dices Pues Que combate más fácil Bueno No voy a spoilear nada Simplemente me voy a dedicar A pegar Ahora que tengo clemencia Puede que sea más rápido Porque con chupabilidad Tarda un walk Vamos a hacer No, no era clemencia Era el otro ataque No, sí, sí era clemencia Le quito bastante Vale, tiene machada Evito el ataque Y tiene el llama Sphere Sinks O sea que encima Está quemado Y entonces ¿Por qué decía yo Que podía ser un combate troll? Bueno Puede que no lo veamos Si no lo vemos Lo diré Vamos a seguir con clemencia O sea Tiene una llama Sphere equipada Que encima Es contraproducente Para él Canto mortal Los pokémons Los pokémons se debilitarán Dentro de 3 turnos Es un Sinks Con canto mortal Si no le mato Si eso me lo hace En turno 1 Y no Y hubiera venido Con chupavidas Moría Si hubiera venido Solo con chupavidas A nivel 5 Y me lo hace Turno 1 Muero Porque no tengo suficiente poder Para matarlo en 3 turnos Y canto mortal Hace que se debilita En el pokémon Por eso Este era un combate Muy troll Si no fuera porque Tengo inmunidad Hasta después de este combate Ya perdería el loke Directamente Así que Me quedan 2 turnos Para matarlo Lo vamos a conseguir Muy fácil Gracias a que he aprendido Este ataque Y con la llama Sphere Tiene machada Que es muy efectivo Por cierto En uno de los Trace Que le eché Para confirmar Que no era softlock Y demás Me hizo Ese ataque crítico Y me guansoteó Al magnanimit También es que Vine en el level 5 Y tal O sea Tenía un ataque Muy efectivo Contra mi Y tenía canto mortal Por eso he dicho Que el combate Podía ser Muy 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 troll No mayor Solo he jugado A pokémon En la game boy color Se ve bien gráficamente Se ve mucho mejor Que la de ese Porque en Citra O sea Básicamente Lo he puesto a 4k Tiene un rescalado Y demás Que hace que se vea Mucho mejor O sea No se vea así Así de bien En la de ese Y demás Y por lo demás Yo es a tanto Igual que tú No he jugado a pokémon Desde game boy advance Desde primera y segunda generación Hasta el año pasado Que jugué séptima O sea Me he perdido Tercera, cuarta, quinta y sexta A todos los juegos Vale Entonces Me parece que el ayudante Daba algo Quizá Ni idea No sé si Bueno Si Tyrex sabe Que me confirme No hay nada más Que hacer por aquí O sea No te da nada De lo que puedo Básicamente Vale Entonces Ruta 101 Mira Se me ha olvidado Que el payaso este Nos va a explicar Cosas que no me interesan Ruta 101 Quiere decir Primer pokémon de ruta Así que voy cambiando La escena Antes de que se me olvide Porque el primer Pokémon de ruta Puede ser un Dragonazo Que flipas Hemos visto Bueno Yo he visto las pruebas Un Stadler Aquí hemos visto El Dragonazo Este que flipas Que nunca me acuerdo del nombre Hemos visto Piplup Hemos visto ¿Qué más hemos visto? Hemos visto otro más Puede ser Stadler Dragonazo Piplup Y no sé que otra cosa había Ah Reperior Joder Si capturo al Reperior O al Dragonazo Me saco la polla Que flipas Entonces El primer Pokémon de ruta Vamos a quitar el Turbo Es Que sea el Reperior O el Dragonazo Pero que se puedan capturar Que si no estoy jodido En unas hierbas En las que hay Un puto Reperior Que no le voy a O sea Va a chupar Voy a tenerlo en el equipo Porque es el primer Pokémon Que capturo Pero No merece ni la Pokémon Que voy a gastar en él Y como se escape Me va a dar por culo Me quedan 9 Pokémon No merece ni la Pokémon Que estoy usando Para capturar Vaya puta basura Vaya puta basura Vale Entonces El primer Pokémon De la ruta 103 Espero que sea algo bueno Porque si no me cago En su puta madre Si es el Kofagrigus No lo voy a poder capturar Creo Es Pachirisu Fuck Esperaba que me tocara Muy fuertemente O el Kofagrigus Aunque me iba a tirar Mil años para capturarlo O el Glaceon Pues He dicho que iba a tener Un inicio super fuerte Vamos a gastar Una Pokéball Se me había olvidado Que tengo que ir a comprar Pokéballs Al pueblo Que ir con 8 Pokéballs Es demasiado poco Antes de que se me olvide Vamos a hacerlo Y si alguien quiere El mote de este Pachirisu Que lo vaya diciendo Por el chat Porque si no va a ser Mierda 2 Prácticamente seguro A mierda Aún se me olvidó Ponerle mote Pero a este No se me va Al 6 Ok Las dos primeras capturas Han sido Basura 1 Y Basura 2 Será Basura 3 La tercera captura Espero que no Porque está en la ruta 102 Y aquí podemos capturar Entonces Tenemos a Basura 1 Y a Basura 2 Aquí nada tampoco Ok Rezarpado Ah No existe Pokémon malos Sino mal entrenador Te aseguro que En un Hard Random Lock Si que existen Pokémon malos Muy malos El primer Pokémon De la ruta 102 Que no sea Basura 3 Es No tengo ninguna fe Bueno Bueno No está mal Oye No está No está mal Joder Esperaba Yo que sé Un 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 Repairior O un Noibat Noiburn Como me han salido antes Pero Cliffable está bien Joder Creo que es un Pokémon defensivo Bastante Bastante bueno Pulso todos los botones Como si fuera Como si ayudara eso 1 2 Vale No Y diciéndome quién quiere el mod Del Cliffable Porque el primer Pokémon decente Es bastante bueno Para el Lock Se me ocurren bastante sus Susos que le pueden mordar Está haciendo gastar un montón Está haciendo gastar muchísimo O sea tenía que ser la buena Venga Una 2 3 4 Capturado Ahí estamos Vale pues Cliffable No va a ser basura 3 Va a ser A ¿Quién va a ser? Bueno Antes John Ackles sube a nivel De John Ackles no vimos el estado Para ver en qué es bueno Lo miraremos ahora Casi justo Se lo lleva Joel Y vamos a mirar Ya que estamos al Cliffable Vamos a mirar al Al Magnemith Que es el primero Y no lo miré Lleva un objeto equipado Ojo A ver datos Lleva 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 No sé dónde se ve Tiene robustez Que eso está bien Para un Lock Malo En ataque físico Bueno en defensa Actory es jugable Porque Magnet Es un Pokémon Que va por especial O sea El ataque físico Bueno Si que Tiene algunos ataques Que podría utilizar Por físico Pero bueno Es principalmente Especial Y que tenga más Defensa física Pues está bien Hubiera sido mejor Si hubiera tenido más Defensa especial Pero está bien Igualmente Así que Robustez Y demás Vamos a ver El Cliffable Es Malo en ataque especial Eso es una putada Es bueno en velocidad De malo en ataque especial Así que se viene El primer combate Contra entrenador Que no es el rival Vamos a ver Que tiene Por cierto Todo esto Ya es completamente Por sorpresa Yo ya Yo miré Hasta el primer combate Contra el rival Porque podría Sobloquear Todo esto Es completamente Nuevo Así que vamos a ver Tiene a Lilip Bueno Puede ser una putada Si no recuerdo mal Es roca planta Y yo tengo Un puto Magnet Este Tengo Recuerdos De Vietnam Porque Tyrex Me lo usa Muchas veces Y es un Tancazo De cojones O sea Hace una estrategia Con la que Al final El bicho este No muere nunca Vale Vamos a darle Con chupavidas Creo que Si es planta Es muy efectivo Vale Con chupavidas Hoja aguda Ojo Soy a cero No debería Eso es Vale Yo tengo un ataque Muy efectivo Y el de momento Ha hecho hoja aguda Que no es muy efectivo Contra mi Y me voy a ir curando Así que este combate Debería estar controlado Si uso a John Ackley Si uso al Magnet Por cierto No he puesto ni al Pachirisu Ni al Cliffable En la lista de abajo Lo voy a poner ahora Que se me ha olvidado A ver El Cranley Si la evolución de este Tengo Recursos de Vietnam Con eso Parece que con Magnet Tenemos el combate Controlado Y ahora vamos a parar Un momento Para poner abajo A Pachirisu Y a Cliffable Vale 60 Spring No Así que O aquí a la izquierda Creo que había No es un entrenador Vamos a hacer todos los combates Contra el entrenador Para pillar la pasta Sobre todo Esto es una puta Seasor Es de mis Pokémon favoritos Me voy a haber tocado En vez de Cliffable Un Seasor Vamos a ver que tienen Vamos a ver que tienen por aquí Es el triple Problemista de este ánimo Pues de momento Se ha sacado Paya Ibisur Vale Los ataques tipo Veneno del Pachirisu No iban a hacer demasiado Porque es Veneno planta Ibisur Podemos hacer Rayo Confuci Y cambiar Se me ha olvidado Activar las animaciones De combate Sorry gente Vale Envenenado F Se me ha olvidado Activar las animaciones De combate Es que Wow Son demasiadas cosas Vale Vamos a cambiar Joel tiene Giga drenado Y Impact Trueno No es demasiado Bueno Con John Ackles Creo que podría Hacerlo mejor Por cierto Se me olvidó Mirar que objeto Tenía John Ackles Equipado Que me ha venido Con objeto Así que Luego Luego lo miro Ya está confuso Vaya putada Vale Tiene colmillos Venenoso Pero John Ackles Es buen cambio Porque es tipo Acero Y es inmune Al veneno Ahí se ha quedado Un HP Vamos a cambiar A chupavidas Y muerto A la mierda De visur A ver John Ackles Sube al 9 A ver si me aprende algo John Ackles Si que aprende Magnemite Es la primera evolución Debería aprender cosas Pachiditsu Basura 2 Sube al 6 Y sopla pollas Pierde Así que Vamos a ir a curar Porque tengo El Pachiditsu Envenenado Y me hace Menos mil De puta gracia Que Que luego Ir a un combate No acordarme Y que la palme Y perder Una vida Y un Pokémon Vale Vamos a pillar las pollas No sé si replantar Porque no sé si Vamos a volver por aquí De hecho Me voy a prohibir Replantar Porque es un coñazo De mecánica Y ya está Nueva norma del lock No puedo replantar Para no abusar De la mecánica De las vallas Jaja Me lo pongo más difícil Porque amo los retos No Es que es un coñazo Volver Y sé que no lo voy a hacer Así que Vamos a abrir Con Pachiditsu Leliva es que es basura O sea Ya puede tener La mejor naturaleza del mundo Que si va a quedar Con basura Uno Si o si Vale Que objeto lleva Lleva Galadita Es la Mega piedra de Galade ¿No? Galadita La mega piedra de Galade O sea Si pillo Un Actual Prefiero A Gardevoir Pero Yo que sé El gratis Fuera turbo Y vamos a ver Vamos a ver Que saca el El colega Tiene dos Y el primero es Graveler Puede tener robustez Y yo he iniciado Con Pachiditsu Que es eléctrico Con ataques venenosos Mal asunto Así que Esto es un mal inicio De cojones Vamos a cambiar Graveler Tengo de momento Dos eléctricos O sea Ya empezamos con Debilidades de tipo Tengo uno volador Y un cliffable Pues el cliffable Que tiene giga drenado Aparte Es una puta Que el cliffable No vaya a prender Nada más Pero Puede ser útil Machada Eso era tipo Lucha Creo Pues a theory El cliffable Es buen cambio Velocidad de gravel Le da igual Porque Bueno Cliffable es lento También Pero Me ha salido Cliffable Jolly Así que Ha giga drenado Y no va a caer De one shot Porque tiene No No tiene robustez Pues es que cae De one shot Sin piedra alba Es Rápido 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 Tiene freno en el mano Y viene en moto What the fuck Espero que Tener la piedra Esa para Si me sale un raltz O un cririo Porque Tener una mega Nunca en todos los Randoms que he hecho He podido tener una mega Porque O bien tenía un montón De pokémons Para tener la mega Pero no tenía la mega piedra O Si eso O tenía la mega piedra Y no tenía el pokémon Pigknight Vamos a continuar Con Joel Porque Magnemits Están harían desventaja de tipo Pasando a continuar con Joel Y impacto uno Al final Voy a tener mucha dependencia Del cliffable Y se me va a pasar Látigo cepa Ok Voy a tener mucha dependencia De Joel Y se me va a acabar pasando Se me va a acabar pasando Vale Este combate ha sido Ha sido fácil En otros Random Locks Había tenido más suerte Con los pokémons iniciales Pero Los combates Contra entrenadores Habían sido un infierno Y Esto es al revés He tenido muy malos Pokémon Pero Los combates Han sido muy facilongos Ahora Lo acabo de mufar Ya sabéis Pero bueno Lo acabo de mufar Porque aquí se viene Mega Rayquaza Bueno No es fácil De hecho Si cambia Cliffable Es gratis El combate Pero el Mega Rayquaza Se va a venir Y de hecho En el duelos Con Tyrex No voy a decir dónde Para no espoilear Se vino el Mega Rayquaza Se viene el puto Mega Rayquaza Que ya es meme Del puto canal Vale Voy a intentar A pelear con Pachidisu Para que suba nivel Así que Rayo Confuso Aunque este No Debe haber cambiado Estoy en devintaje De tipo Como tenga algún ataque Por staff Estoy muerto Por hacer de tonto Está confuso Vale Se pega a sí mismo Bueno He preparado un setup De Rayo Confuso Puedo cambiar ahora Tranquilamente Gigadrenado Y al pozo Al final He repartido La experiencia De hipopotas Entre 3 Que era lo que no quería Aunque bueno Así no suben Tanto individualmente 70 Joel sube al 9 Iba a decir A ver que aprende Pero no aprende nada F Basura 2 70 Y el otro 70 Combates Facilitos De momento Combates facilitos De hecho Se me olvidó Cambiar la escena Otra vez Se me olvidó Cambiar la escena Otra vez F Que te follen Dame pociones O dame Pokeballs O dame algo No me dan nada Puta garra Vale Entonces Aquí Ruta 104 Podemos capturar Y Nada más Pero aquí Cuando tengamos la caña Puedo volver a capturar Varios Varios Pokémon Así que Ruta 104 Ruta 104 Eso es entrenador Así que Ruta 104 El primer Pokémon De la 104 Es Es algo bueno ya Porque si no Un puto Woodward Que mal Tío Este bloque Es totalmente Anti-climax No me gusta Nada No me gusta Nada Lo que tengo En este bloque Tío Puede ser este El peor inicio Que he tenido En un lock De los que he subido A Youtube De la historia Porque Normalmente Siempre voy Teniendo algún Boss En plan De las primeras 5 capturas Hay veces que me sale Algún boss Alguna cosa buena Y tal Me ha salido Cliffable Pero No va a aprender Nada más Y todos los demás O son primera Evo O no evolucionan O este evoluciona Por felicidad Si nadie lo quiere Este va a ser Voy a hablar con todo el mundo Porque parece que Que igual me salta A entrenadores Vale A Floete Contra Pachirisu Buen opening Picotazo venenoso Y deberíamos matarlo Bastante lamentable El setup de equipo De momento El setup es bastante malo Salvo por el cliffable Que bueno Tiene Un ataque decente Digamos Con la barrera Quizá 2 Tiene un ataque decente Pero por lo demás Pueden tener V de fuego What? El ataque de Bittini Si hubiera tenido Magnemith Estaría muerto Era V de fuego No lo he leído Eso Este es útil Para huir Y el otro Es útil Por si se Se chetan Si consigo evolucionar Por felicidad Que va a estar Jodida la cosa Podría estar bien 111 Perincio Para basura 2 Bueno Para Chapo Woodman Y saca a Maura A Maura era Veneno dragón O algo así Creo que era Veneno dragón No se porque O dragón Algo Me parece No se Vamos a ir con Rayo confuso Creo que era Dragón Algo No El que era Veneno No era Era la La evolución Era Veneno En parte No se No tengo ni puta idea De que tipo era El Pau Está Nitrocarga Venía el entrenador Cargado de ataques De tipo fuego Magnemith Estaría muertísimo Velocidad de monta Aunque lo pienso V de fuego Podría ser tu ataque Roca y hielo Ah es roca y hielo Joder Siempre me equivoco Con Con los tipos de Amaura Y la evolución Que no me acuerdo Como se llama No se ha aceptado Una mierda en tipos Yo que se tío Es como raro Ah V de fuego Podría ser tu ataque V de fuego Debería ser mi ataque Y mi Pokémon Soy Víctor O sea me llamo Víctor Así que Ah sería Si no fuera porque no me gusta Ah Sería mi Eh Pokémon Vamos a meterle Polución Ah Lo ha aguantado Y tiene Vendetta El Tiene Este Este Amaura Es yo Tiene V de fuego Y tiene Vendetta O sea Hola El guiñazo Vale No puedo cambiar A Magnimit Ah Voy a cambiar Ah Soy Yo el dependiente Que flipas Gigadrenado Y albazo Soy yo el dependiente Que flipas Tiene A Vendetta Y V de fuego O sea Y Nitro Carga Ok Voy a Voy a pegar Último Ahora Pero con gigadrenado Debería morir De one shot Debería estar hecho esto Debería estar bastante hecho Espera No ha pegado Porque no ha pegado Ahora si pega Ok De one shot Ok Y gracias a eso No voy a tener que volver A curar Porque con el gigadrenado Se ha puesto a tobe Bueno ya Definitivamente Joel se me va a pasar Basura 2 El pachirisu Que sube Bueno El Chapo Guzmán Y aprende Movimiento sísmico Pero Movimiento sísmico Es un ataque Que debería estar Quitado Porque A los fixed moves Los había prohibido En el lock Vamos a quitar el turbo Siguiente combate Vamos a ver Cuantos tiene Y cual están Tiene uno Bearty Tripop Y el opurio Si no recuerdo mal Puede ser peligroso Porque Como sea bueno En físico Y tenga Ataques físicos Me puede matar De one shot Está al nivel 8 Puede que quiera Hacer rayo confuso Si tiene mucho ataque físico Y se pega a sí mismo Puedo volver Todo ese ataque físico Contra él Así que rayo confuso Luego voy a intentar Envenenarlo Y luego cambiaré Probablemente Se pega a sí mismo Perfecto No se ha quitado mucho Pero es mejor Que me pegue a mí Así que vamos a combinar Rayo confuso Con polución Envenenado directamente No No está envenenado F Vamos a intentar Como se sigue pegando A sí mismo Voy a intentar Con polución Otra vez Oh Lo he esquivado Y ya no está confuso Onda mental Eso creo que es Tipo psíquico Debe ser Ostias Parecía un ataque Legendario Por la animación Me vas a tirar Rayo confuso Otra vez Ah Me está saliendo Muy bien El rayo confuso Me está saliendo Muy muy bien El rayo confuso Y para acabar Movimiento sísmico Porque Restaura todo No Que hijo de puta Ha usado Un restauratodo En serio Había usado Movimiento sísmico Porque le va a quitar Nueve Y Ojo Actualmente le quito Bastante Ah Pues nada Movimiento sísmico Pero vamos Que ese restauratodo Se debería Super funcionar Voto planta No debería Exactamente Vale Ah Vamos a hacer Chupavidas Este combate Sabía que se me podía Complicar Y se puede complicar Todavía Porque no le quito Nada Daño secreto Tengo que recurrir A Joel Otra vez Si Ah Mi team Es una Completa puta basura Pero imaginaos Si no tuviera a Joel Si no tuviera a Joel Sería aún peor Es el único Pokémon Medio decente Que Que tengo Bueno Me intento Que sigas disfrutando De la Tortura Que pases bien Me doy la realidad Si te alcanzo a ver Un poco más Luego Ah Tengo la cabeza Un poco pocha Así que Ah Luego igualmente No se si se te he enterado Como pero Ah Esta noche Me han invitado a A una carrera de Navidad De Dino Crisis 2 Ah Lo vamos a hacer en Así que el primer Pokémon Del Bosque de Petalia Es Que sea algo bueno Porque si no Su puta madre Que sea algo bueno 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 Gracias por ver el video.